Hoy les traigo la segunda build starter de hechicera. Al igual que con la anterior build, funciona bien incluso sin legendarios. Eso sí, hay un legendario en concreto que nos va a hacer la vida bastante más sencilla y lo bueno es que podemos obtenerlo en la primera zona del juego. Además, la mazmorra es bastante sencilla y rápida, es un win-win por donde lo veas. Así que al final del video voy a estar dejando los legendarios que recomiendo para esta build y que podemos conseguir gracias al códice. Esta build nos va a llevar a level 50 sin ningún problema y vamos a poder completar la mazmorra final para avanzar al nivel del mundo 3. La build arranca un poco más lenta que la anterior, pero tiene un escalado demencial. Tendremos un daño brutal, single target y una limpieza totalmente absurda. En cuanto las defensas, realmente vamos a poder mantenernos con vida con bastante facilidad. Para comenzar, les voy a dar dos opciones. Con una de ellas vamos a ir más cómodos al comienzo y con la otra, si bien no es mala opción, se nota la diferencia. La primera opción es ir a por todas con el daño de frío. Para hacer más cómodo el video, si te interesa esta opción, puedes ir directamente a la parte del video donde cambiamos a frío por completo y seguir la guía desde ese punto. La segunda opción sería arrancar a levear con habilidades de rayo. ¿Por qué? Simplemente son muy cómodas para comenzar. Vamos a tener muy buen daño, buena limpieza y en general es más cómoda. Si elegimos esta opción, vamos a cambiar a frío una vez desbloqueamos el primer encantamiento. Sin más rodeos, vamos al video. Primeros 15 niveles. Vamos con los niveles de 1 al 7. Los primeros dos puntos, como es normal, van a ir destinados a nuestra habilidad básica. En nuestro caso, vamos a elegir latigazo de arco eléctrico debido a su alto daño en área. Así que podremos poner un punto en latigazo de arco eléctrico y otro en su primera mejora para desbloquear las habilidades principales. Los siguientes cuatro puntos los vamos a gastar en la habilidad principal, cadena de relámpagos. Pese al nerfeo que le metieron, sigue estando muy fuerte y nos va a carriar muy fácilmente. Pondremos dos puntos en cadenas de relámpagos, un punto más en su primera mejora y el último en cadena de relámpagos mayor. En los niveles del 8 al 12, vamos a gastar un punto en una de las habilidades más importantes de la hechicera, telestransportar. El siguiente punto va a ir destinado a nuestra nova gélida, habilidad muy importante a la cual vamos a mejorar con un punto en su primera mejora y otro punto extra en nova gélida mística. Con esto, vamos a meter vulnerabilidad para poder borrar a los enemigos aún más rápido. Luego, vamos a usar un punto más para desbloquear un defensivo importante, que es armadura glacial. Por el momento, con un punto va a bastar. En los niveles del 3 al 15, los últimos 3 puntos irán destinados a mejorar aún más cadenas de relámpagos. Antes de pasar a la siguiente parte de la habilidad, tengan en cuenta dos cosas. Es importante que al llegar al level 15 hagamos la misión de especialización de clase. Esto no va a desbloquear los encantamientos, algo muy poderoso para la clase. Es recomendable que en este punto hayan completado la mazmorra que nos da acceso al legendario más importante. No es 100% obligatorio, pero ya lo tendremos en nuestro códice y vamos a evitar tener que volver luego a esta zona. Punto de partida. Una vez tengamos nuestro primer encantamiento, vamos a hacer un respet de las habilidades y vamos a gastar los puntos de la siguiente manera. Habilidad básica. Como habilidad básica, vamos a usar la vieja y confiable de frío, descarga gélida. Con un solo punto en la habilidad será más que suficiente. Eso sí, vamos a gastar dos puntos en sus mejoras. Primero, en descarga gélida potenciada para poder desbloquear descarga gélida destellante. Con esta habilidad, vamos a hacer que los enemigos estén constantemente helados y vamos a aportar al estado de congelamiento. Además, gracias a sus mejoras, vamos a recuperar maná al golpear a enemigos helados o congelados. Y si están congelados, los enemigos van a explotar. En cuanto a las habilidades principales, lo primero que vamos a hacer será colocar dos puntos en fragmento de hielo. Esta será nuestra principal fuente de daño y hará que todo muera con gran facilidad. Además de los dos puntos a la propia habilidad, vamos a poner otro en su primera mejora fragmentos de hielo potenciados y un último punto en fragmento de hielo mayores. Esta habilidad es muy poderosa. La única desventaja que tiene frente a otras es que la habilidad es en línea recta y tiene poca limpieza. Pero todo esto se solventa con algunos puntos acá y otro por allá. Con su primera mejora, tenemos la probabilidad de que los fragmentos de hielo reboten a otro enemigo. Y si los enemigos están congelados, que lo van a estar casi siempre, esta probabilidad sube al 100%. Ahora, su segunda mejora nos ayuda a tapar agujeros, ya que mientras tengamos una barrera activa, fragmentos de hielo va a tratar a los enemigos como si estuviesen congelados. Esto nos va a ayudar a lidiar con enemigos que no se van a congelar. Además recordemos que la propia habilidad tiene un aumento de daño del 25% contra enemigos congelados. Ahora, en esta parte, tenemos que tomar una decisión. Realmente cualquiera es buena opción, así que pueden elegir lo que más les guste. Incluso cambiarlo si no están satisfechos. Podemos poner un punto en bola de fuego, pero no para atacar con ella, sino que para usarla de encantamiento. Es muy buena para ayudar con la limpieza, ya que cada vez que matamos a un enemigo, este explota haciendo daño a los enemigos cercanos. Pero hay otra muy buena opción, y es que podemos gastar ese punto en fragmentos de hielo, y poner esta misma habilidad como encantamiento. Esta habilidad va a hacer que aparezca fragmentos de hielo automáticamente y ataquen a los enemigos cercanos que estén congelados. Este encantamiento combinado con Nova Gélida, que vamos a subir a continuación, va a explotar todo a nuestro alrededor con solo apretar un botón. Claro, esto con enemigos normales. Para los elite o los enemigos más tanques, tendremos que atacar un poco más. Mate me había comentado que en principio él fue con bola de fuego y no tuvo ningún problema, iba súper bien. De todas maneras, si elegimos fragmentos de hielo, ahora, luego a level 30, pondremos bola de fuego como segundo encantamiento. Sí, full limpieza. Pueden usar algún otro si lo desean, pero vamos a ir tan bien de daño que tener mucha limpieza sirve mucho para avanzar más rápido. Además, es muy divertido limpiar todo de esta forma. En cuanto a las habilidades defensivas, vamos a usar las siguientes. Al igual que antes, vamos a tomar una de las habilidades más importantes de la hechicera, telestransportar. No hay mucho que decir, una habilidad de movilidad increíble. Con un solo punto en la habilidad no va a bastar de momento. Los siguientes puntos van a ir destinados a una de nuestras habilidades más importantes, Nova Gélida. Esta habilidad es parte del core realmente, no solo nos va a dar mucho CC y gracias a esto supervivencia, sino que además va a potenciar de una manera increíble nuestro daño y limpieza. Vamos a gastar un punto en la habilidad y dos más para sus mejoras, Nova Gélida potenciada y Nova Gélida mística. Las dos mejoras son importantes ya que la primera nos va a reducir el tiempo de reutilización de la Nova, y la segunda mejora es increíble, básicamente volverá vulnerables a todos los enemigos afectados por la Nova durante 4 segundos. Pero en jefes, este efecto dura 6 segundos. Como podrán imaginarse, esto en conjunto con nuestra habilidad principal, más nuestros encantamientos y todo el aumento de daño que vamos a recibir contra enemigos congelados y vulnerables, bueno, ya lo van a comprobar ustedes mismos. Los últimos dos puntos van a ir para Armadura Glacial, un gran defensivo que además nos será de utilidad gracias a su primera pasiva, lo cual obviamente tomaremos, ya que nos va a dar una regeneración de maná mientras la armadura esté activa. Además, recordemos que esta habilidad nos va a dar barrera, lo cual potencia aún más fragmentos de hielo. Las voy a dejar en pantalla, nivel por nivel, cómo ir subiendo para los que quieran empezar directamente con frío sin cambiar nada. Ahora sí, estamos todos en sintonía, vamos a seguir con la guía. De los niveles del 16 al 18, los próximos puntos los vamos a usar para mejorar al máximo nuestros fragmentos de hielo. A partir del nivel 19, vamos a gastar un puntito en la alineación de los elementos que se encuentran en el clúster de conjuración. Si bien esta pasiva fue nerfeada, sigue siendo muy buena. Básicamente, mientras no recibamos daño de un Elite, vamos a obtener el 1% de reducción de daño contra Elite por cada segundo hasta un máximo de 40%, por lo que la próxima vez que un Elite nos golpee, tendremos este defensivo extra. Esto incluye a los jefes y enemigos campeones. Niveles del 20 al 21. Vamos a usar dos puntos para mejorar nuestra habilidad teletransportar, agregándole su primera mejora y además la mejora teletransportación resplandeciente. Con estas dos mejoras, vamos a obtener una reducción del cooldown de la habilidad, como una reducción de daño del 30% durante 5 segundos luego de teletransportarnos. En los niveles del 22 al 24, vamos a ir a la zona de dominio, donde vamos a subir una pasiva que nos beneficia bastante. Así que vamos a gastar 3 puntos en el velo glacial, la cual potencia nuestras barreras aumentando su duración un 15% más. En los niveles del 25 al 27, es el turno de gastar puntos en nuestra habilidad definitiva, congelación extrema. Vamos a gastar un total de 3 puntos para mejorar el completo en nuestra definitiva, con sus dos mejoras. Esto nos va a dar supervivencia, ya que podemos usarla cuando estemos por morir. Además, vamos a ganar barrera cuando finalice la habilidad, y vamos a reducir un 50% de los CDs de todas las habilidades menos de la definitiva. Los niveles del 28 al 36, vamos a gastar 9 puntos en total para mejorar 3 pasivas, que nos van a dar un daño increíble. En este tramo también vamos a desbloquear el segundo encantamiento. Recuerden elegir el que hayan descartado al principio. Vamos a comenzar con escarcha permanente. Esta pasiva hará que las habilidades de frío inflijan un 15% más de daño a los enemigos elite. Luego, vamos a poner 3 puntos en triza de escarcha. Al mejorar al máximo esta pasiva, tendremos un aumento de daño del 9% a enemigos helados, y un 18% a enemigos congelados. Para terminar en esta parte del árbol, vamos a usar 3 puntos más en toque helado, que va a hacer que inflijamos un 12% más de daño de frío a los enemigos vulnerables. En los niveles del 37 al 40, con los siguientes 3 puntos, vamos a potenciar nuestro golpe afortunado. La pasiva magia de precisión aumenta nuestra probabilidad de brisa frígida en un 15%. Los que no saben qué es el golpe afortunado, les dejo un video acá arriba explicando qué es el golpe afortunado. Además de esto, tomaremos nuestra pasiva notable al final del árbol, avalancha. Esta pasiva nos va a dar un efecto de golpe afortunado, el cual hará que nuestras habilidades de hielo tengan hasta un 10% de probabilidad de hacer que nuestro próximo lanzamiento de fragmentos de hielo no consuma maná e inflija un 40% más de daño. Esta probabilidad se duplica contra enemigos vulnerables. En los niveles del 41 al 43, los próximos 2 puntos van a ir para congelación quebradiza. Nos va a dar un efecto de golpe afortunado en el que las habilidades de hielo tienen una probabilidad de congelar instantáneamente. Agregaremos un punto a la pasiva protección, la cual nos da barrera al usar habilidades con CD. En los niveles del 44 al 45, vamos a subir a nivel 2 usando dos puntos la pasiva brisa frígida, la cual se encuentra al lado de nuestra definitiva. Básicamente nos da otro efecto de golpe afortunado. El daño de frío contra enemigos vulnerables tiene hasta un 20% de probabilidad de generar 10 de maná. En los niveles del 46 al 49 y en los puntos de renombre, vamos a gastar primero 3 puntos para subir la pasiva sintonía elemental. Esta es otra pasiva que nos va a otorgar un efecto de golpe afortunado. En este caso hará que nuestros golpes críticos tengan hasta un 15% de probabilidad de resetear nuestros CDs de una de nuestras habilidades defensivas. Esto puede suceder una vez cada 10 segundos. Los otros 3 puntos los vamos a gastar en la pasiva clásica, cañón de cristal. En este punto tendremos 8 puntos restantes, recordemos que son 48 puntos por subir de nivel y 10 puntos extra por conseguir renombre en las regiones, así que nos quedan 8 de los 10 de renombre. Estos puntos restantes los vamos a usar en congelación quebradiza, terminamos de maximizar esta pasiva con un punto más, frente frío. Vamos a subir esta pasiva al máximo por lo que vamos a usar 3 puntos. Mientras tengamos una barrera activa, aplicaremos un 24% de helamiento adicional. Y los últimos 4 puntos van a ir destinados a devastación. Vamos a gastar un punto en esta pasiva para poder pasar a la siguiente que es lo que nos importa. Esta pasiva aumenta nuestro maná máximo en 3. Y dominio elemental. Nuestras habilidades principales infligen un 9% más de daño cuando los lanzamos con más de 50 de maná. Vamos a gastar 3 puntos en esta pasiva. Les voy a dejar el link de árbol de habilidades que es d4tri.io. Acuérdense de usarlo, también está el tablero Paragon porque lo desarrollamos nosotros. Así que denos una mano y usen d4tri.io. Va a estar el link en la descripción del video. Aspectos legendarios del códice para la habil. Aspecto del frío penetrante. Este aspecto es del que les hablaba al principio del video. Es un aspecto muy fácil de conseguir ya que está en la zona inicial y además en una mazmorra sencilla de hacer. Incluso, vamos a ganar 1 o 2 niveles completándola según que nivel estemos. Este aspecto nos mejora mucho la limpieza, que es una de las cosas con la que empieza más lento la habil. Recomiendo que lo impriman en los guantes. Aspecto de control. Muy buen aspecto ya que estaremos metiendo CC constantemente a los enemigos. Recomiendo que lo impriman en uno de los anillos que tengamos libre. Aspecto de oleaje de tormenta. Este aspecto nos sirve para hacer daño demencial cuando tenemos nuestro CD listos. Podemos burstear a los jefes. Además, cada vez que tengamos barreras, gracias a nuestras pasivas, le vamos a sacar provecho. Recomiendo que lo impriman en uno de los anillos que tengamos libre. Aspecto del protector. Para terminar con los aspectos defensivos, tenemos este que resulta bastante útil para enfrentarnos a los elite. Y si recuerdan, los jefes se consideran enemigos elite. Pueden imprimir este aspecto en el casco, pecho o en los pantalones, según lo que tengan disponible. Aspecto de velado por la nieve. Es un aspecto bastante útil con el cual nos vamos a volver totalmente inmunes al CC y daño. Sobre todo, es útil para evitar los CC o para un daño masivo. Pueden imprimir este aspecto en el casco, pecho o en los pantalones, según lo que tengan disponible. Aspecto de lo inquebrantable. Este aspecto puede ser una opción a tener en cuenta, ya que las habilidades defensivas son muy importantes para nosotros. Y si bien tenemos un nodo para poder restablecerlas, no deja de ser un golpe afortunado y no va a suceder todo el tiempo. Pueden imprimir este aspecto en el casco, pecho o en los pantalones, según lo que tengan disponible. Y por último, un aspecto bastante poderoso para nuestra build, ya que muchas veces congelamos una parte de los enemigos. Si bien no es 100% necesario, puede ayudarnos en ciertos casos. Les recomiendo imprimir este aspecto en las botas. Al igual que en la otra build, no voy a recomendar nada en concreto para el tema fijos, ya que vamos a estar cambiando de equipo constantemente. Simplemente busquen a fijos que potencien los puntos fuertes de la build o que ayuden a minimizar las flaquezas. Puede ser daño de frío, daño a enemigos vulnerables o bajo CC. Potenciar nuestras barreras y golpes afortunados. Antes de terminar el video, recuerden que pueden haber diferencias en los nombres de los lugares, objetos, habilidad, etc. Recuerden que tenemos una traducción en español latino y otra diferente en español de España. Espero que este tipo de guía les esté siendo de utilidad y puedan tener un buen leveo durante la campaña. Esta es la famosa build con la que va a arrancar el mate, así que la van a estar viendo cuando juguemos juntos. En cuanto a las builds, se vienen más, así que estén atentos y déjenme en los comentarios con qué personaje van a arrancar, que los voy a estar leyendo. Entre otras cosas, acuérdense que tenemos el Discord de Chaos Gaming para que vayan metiéndose al clan, que queda poco tiempo. Ya estamos por cerrar el tema de la inscripción. También les voy a dejar el Discord de Diablo en Español, la página de Mundo MMO, donde van a tener toda la wiki de Diablo. Y acuérdense del Builder y el mapa interactivo, el Builder de 4trip.io y el mapa interactivo de Diablo 4. Así que sin más, espero que les haya gustado y los veo en el próximo video. Esta es una de las primeras builds, así que van a tener builds para tirar para arriba. También con el tablero Paragon y Super Build Striker. Así que vamos a ir con todo. Gracias y de nuevo nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.